Y me dijeron que tú, ya no te ves muy común Que me andaba buscándome, extrañaste y sin mí tú no veías la luz Y no te aferres a mí, no me digas que, please, si no sabes qué decir Si cuando yo te quería me ignorabas a mí, no me mires así Y ahora me toca seguirla, a ti te toca vivirla Mira cómo es la vida, pero te olvidaste de mí cuando te puse a vivir Así que chao que te vi Te olvidaste de mí cuando te puse a vivir Chao que te vi, chao que te vi Chao que te vi, te olvidaste de mí cuando te puse a vivir Y no te pongas a hablar, di que me extrañas a mí Que no vives sin mí, que solo te falta morir No me importa, pa' si era mi paciencia agotó No puedo ser yo tan bueno, nada gano Mi amor, si cuando más te quería me arrogaste al pozo Que el amor no se acaba, pues el mío acabó Ahora te veo como intrusa, tú necesitas como mucha Ahora me la pagas tú porque el mundo da vueltas y me agarraste de full Te olvidaste de mí cuando te puse a vivir Chao que te vi, chao que te vi Chao que te vi, te olvidaste de mí cuando te puse a vivir Hablas de amor, hablas de amor Mira nena, tú no sabes de amor Mejor amigo, tú amante y novio No apreciaste, no le distes valor Hablas de amor, hablas de amor Mira nena, tú no sabes de amor Mejor amigo, tú amante y novio No apreciaste, no le distes valor Oh, 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 yeah Oh, oh, yeah Olimpo Music Enventado Chalice Young Money for Life G-Code Quiero mandarle wristband a mi hermano hasta el norte Yes, a Robert, Roberto Lee Is, Isaac Junior Circuito Cerrado DJ Niño, DJ Chucho Anubi Kiss Yo R1 DJ Cotizam Vicer de Producer Virtual Music Enventado Yes, I Chao que te vi Chao que te vi